¿Qué es RTV Sports? Respetemos los protocolos correspondientes para de esta manera lograr tener la continuidad que hemos conseguido hasta el momento y justamente en este marco tan especial que estamos viviendo. En el inicio de este RTV Sports vamos a completar la nota que realizamos con Sofía Wolf, ya sabemos, nacida en Crespo, tres veces campeona de la Liga Nacional con la camiseta de Berazategui, que también le permitió acceder a la selección argentina mayor donde te mostrábamos la semana pasada todo lo que nos contaba Sofía de su experiencia en la categoría superior de la rama femenina en lo que tiene que ver con la celeste y blanca puesta. Pero nos quedaba pendiente hablar de la Liga Sudamericana a estas finales a las que accedió con Berazategui, con quien ya te dije consiguió tres títulos de Liga Nacional y que ahora se prepara y espera, obviamente, en este marco que se está viviendo, en este contexto de pandemia, que se puedan desarrollar las finales. Lo que sí está claro es que Berazategui va a jugar las finales y que ojalá pueda estar presente en ellas. Sofía Wolf, obviamente, se espera porque se den en un corto plazo y esto es lo que nos contaba. Sofía, en esta nota que proponemos para el inicio de RTV Sports. Está bien. Y la Liga Sudamericana, que es algo que me salté, y hablando de Berazategui, porque vos contabas en el inicio, jugamos un Final Four, ganamos tres partidos, salimos campeonas, festejamos más o menos, jugamos la Sudamericana, nos metimos en la final, así como si tal cosa, y sería la frutilla del postre, digamos, para Berazategui poder coronar con un título internacional. Tal cual. En realidad, a ver, lo que nos propusimos fue ir a competir, ir partido a partido. Obviamente, el primer objetivo era pasar la zona, que lo logramos, pero fue también, o sea, terminamos de jugar esos tres partidos del Final Four. Pero festejamos ese domingo, el lunes descansamos, y ya el martes estábamos mirando videos y cosas para enfrentarnos el jueves contra Ecuador, después Paraguay y después Kimsa de nuevo. Así que, nada, y el miércoles entramos al hotel, a la burbuja, y ya estábamos metidas al 100% en eso. Entonces, por ahí, viste, que es difícil, qué sé yo, dejar atrás un torneo tan lindo, tan importante, que terminamos de ganar, y ya olvidártelo ahí, porque ya tenés que estar en otra cosa. ¿Y cómo hacés para cambiar? Claro, que no te da el tiempo de festejo, pero ¿cómo hacés para cambiar el chip? Ponele que no tenés tiempo de festejar y que la responsabilidad te lleva a entrenarte y a ponerte un nuevo objetivo. ¿Cómo hacés para sacarte esa adrenalina que no alcanzás a descargar con el festejo? Y ya mentalizarte en otro objetivo, más allá de que, obviamente, hay trabajo para eso. ¿A vos particularmente te cuesta? ¿Lo van llevando con las compañeras? ¿Cómo lo vas viabilizando a todas esas emociones? Porque son un montón de emociones juntas. Sí, bueno, obviamente que hablarlo con una compañera está buenísimo, porque todas sentimos lo mismo en ese momento. Pero también, yo creo que este año tuvimos el aprendizaje del 2019, que nos pasó lo contrario. Que veníamos mucha euforia, mucha euforia, y no lo supimos manejar. Y tal vez nos relajamos un poco, y no llegamos a pasar la fase de grupo, que, bueno, era una liga sudamericana que estaba buena para competirla, además. Y tampoco teníamos mucha información de los rivales en ese momento. Así que, bueno, a partir de eso, este año cambiamos el chip totalmente. Dijimos, listo, festejamos. Está buenísimo, listo, pero ya terminó. Tenemos que enfocarnos en lo que sigue. Y, bueno, por eso te digo, nos sirvió mucho la experiencia que tuvimos ese año. Qué bueno lo que decís, porque ahí el título es experiencia, ni más ni menos. Aprender de ese mal paso, donde la euforia le llegó a, no sé si subestimar, pero a por ahí no prestarle demasiada atención. Claro, quedarnos con el torneo anterior, como decías vos. Claro. ¿Cómo hacés para dejar atrás eso y plantearte algo superador? Porque, digamos... Aprendiendo del error. Ojalá se necesite eso, pero bueno, este año no pasó así. Bueno, tienen que rendir esa materia, Sofi. No va a quedar otra. Obvio. Y hablando de esto que contabas, de que no conocían tanto los equipos, ¿qué sabés ahora de los otros equipos en esta liga sudamericana? ¿Cuáles son las potencias? ¿Cuáles son los rivales a vencer? Más allá de que cada uno debe tener su complicación a la hora de enfrentarlo. ¿Cuáles son los más potentes en esta liga? Y bueno, a ver, el único equipo que conozco bien es Malvin, que estuvimos compitiendo en... En Uruguay. En Uruguay, que bueno, sí es un equipo fuerte, pero yo creo que las potencias están siempre Colombia... Sí. Sí, Colombia creo que por ahí es lo más fuerte que hay acá en Sudamérica. Así que bueno, es por ahí creo y todavía se tiene que jugar esa zona, así que no pudimos verla. Pero bueno. ¿Y eso está previsto para cuándo? La otra llave. Ustedes ya están metidas en la definición y aguardando por rivales, le contamos a la gente que nos sigue a través del 11 TV. ¿A los otros les falta todavía esa instancia para meterse en la definición? Claro. Está supuestamente previsto para hablarlo en mayo. O sea que no se sabe. No se sabe si va a tener que pasar el invierno primero o que... Ajá. Yo solo espero que se pueda jugar este año porque bueno, venimos re bien el equipo y aparte no se sabe nunca qué pasó un año para el otro y ojalá que se pueda seguir jugando con este equipo. Exacto. Que lo merece jugar, Dios. Con las mismas integrantes que lograron conseguir el tercer título para vos, un título más para Berasategui y meterse en esta definición de la Liga Sudamericana... ¿Quieres cocinar como un chef profesional o querés hacer tus mejores manjares a leña? No dudes más, compra Hornos a Leña Gauchazo. Construidos artesanalmente, también tenemos mecheros y chulengos. Hornos a Leña Gauchazo. Podés conseguirlo llamando al 0343-155-024-327. Hacemos trabajos de metalúrgica. Centro de la construcción en seco. Cielorrasos, tabuques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com しav COPY disease Celebration en seco. Ahora vamos a probar a la construcción en esta decision. Nunca inning y se realizó. adults contemporáneos, por ejemplo, la construcción general attacks p contemplación, la construcción general sh Dynasty. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero, por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural Asilo Abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda.